Nos abrimos la mesa de análisis porque vamos a hablar de la manifestación que se va a celebrar o no el próximo 8 de marzo. Alejandro Vara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Irene González, que has hecho un esfuerzo por estar aquí. No se asusten si la ven con la pierna levantada. Es que ha tenido un esguice, pero bueno, has podido llegar, que es lo importante. Encantada de estar aquí. Queremos hablar sobre qué va a pasar el 8 de marzo. El delegado del Gobierno de Madrid ha dicho que va a autorizar manifestaciones siempre y cuando sean de menos de 500 personas. Sí, hombre, de entrada lo que suena es un poco extraño, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, lo que ocurrió el año pasado. Que sabemos que esa manifestación del 8M forzó a que se mirara para otro lado, a que se escondieran informes, a que incluso se cesara, acordaos que se cesó al responsable de seguridad de la Policía Nacional, porque estaba comprando mascarillas para que los policías los tuvieran en el aeropuerto y en las fronteras, en las aduanas. Directamente se ocultó. Vamos a repetir la misma operación. Yo hoy cuando he oído al delegado del Gobierno, al señor Franco, diciendo manifestaciones, sí, pero de 500 personas. Vamos a ver, ¿por qué de 500 personas sino de 450? ¿Quién pone el límite? ¿A qué expertos han consultado? Son los expertos de Illa, que ya no está, de Don Simón, que tampoco sabemos muy bien si tienen expertos. A mí me parece una temeridad. No puede seguir para adelante este proyecto. Es una temeridad y a mí, desde luego, no me sorprende. Después de lo que pasó el año pasado, que lo hemos sabido encima ahora, no 23.000 muertos se podrían haber ahorrado respecto de cifras oficiales. Por supuesto, una vez más, el Gobierno continúa en su proyecto ideológico. No le importan en absoluto los ciudadanos. Miente. Hoy se supone que era una sesión para rendir cuentas en un estado de alarma. ¿Y qué rendición de cuentas ha hecho este Gobierno? ¿Cuál ha sido la crítica, un fracaso tras fracaso en la vacunación y la oposición? ¿Qué es lo que ha estado haciendo hasta ahora? Porque quejarse, porque vaya a haber una manifestación, no es el centro, es la inocencia del Gobierno. Porque es que al final lo que estás diciendo es, hombre, pues manifestaciones, sí, de 500 personas, pero entonces, ¿cuántas? En Madrid puede haber una manifestación en cada plaza de 500 personas aquí, 500 personas allá, entonces la Semana Santa es amor aquí en mi pueblo, 500 personas aquí, claro, que ya se ha dicho que no se va a celebrar. Es como una especie de gran burla, todo en aras de lo que tú dices. Al final el 8M se convierte en una especie de gran tótem sagrado, impulsado porque lo están impulsando desde el Ministerio de Igualdad y desde las organizaciones que lo están montando o que lo están preparando, y están diciendo que el feminismo inunde las calles. ¿Tú te crees que eso es normal? ¿Te crees que eso se puede aguantar? A mí me parece una provocación. Ellos quieren precisamente eso, provocar. Igual que Hassel dicen que es libertad de expresión, cuando no es así, resulta que esta manifestación es feminismo. No es verdad. Lo que hicieron ayer, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, fue el grito de que muera la inteligencia. ¿Es que ya ni siquiera se puede mantener una conversación sobre cómo mejorar la normativa en feminismo? ¿Es que ya no se establece ni un debate en el lugar que se ha creado para debatir las cosas que es el Parlamento? En aras de la inteligencia tenemos que ser razonables y rendir un homenaje a la ministra de Sanidad. La señora Darías, unas horas después de que el señor Franco dijera lo que ha dicho, que era como una animación a que salga todo el mundo a la calle, ha dicho que por coherencia y responsabilidad, que la gente no puede ir a esas manifestaciones. De hecho, escuchábamos al alcalde decir que iba a ser muy complicado controlar a tanta gente. La escuchamos. Todos sabemos, primero, lo difícil que es controlar 500 personas y el número de 500 personas. En segundo lugar, todos sabemos que no se mantienen las distancias de seguridad. En tercer lugar, todos sabemos que la aglomeración puede suponer un factor de transmisión de riesgo. Por tanto, aunque solo sea desde el punto de vista simbólico, que por una vez el Gobierno renuncia a un mensaje político en beneficio de los ciudadanos, que se puede hacer de otra manera la conmemoración del 8 de marzo, que no es necesario que este año sean concentraciones. Pues menos mal que en Madrid sí que hay un alcalde sensato con la cabeza en su sitio, porque en los peores momentos de la pandemia, él sí ha estado junto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, a diferencia del presidente del Gobierno y del vicepresidente, que no se les ha visto pasar ni por un hospital, ni por una residencia, ni nada. Y lo que comentabas antes del triunfo también de la inteligencia desde la ministra de Sanidad, tenemos también a un alcalde de Madrid que dice cosas sensatas, se puede celebrar una reivindicación feminista de otra forma, que no ponga en peligro la salud de la gente, bueno, pues en sentido contrario también tenemos al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que es el Pedro Sánchez de Ciudadanos, es la nada, ¿no? El aguadismo es un poco la nada y sale un poco a defender, él ni siquiera sabe muy bien qué, en plan de no, a salir a las calles, él siempre, como en un discurso, a la contra, él cree que de la presidenta, pero es en verdad a la contra del sentido común y de la idea. En el sentido común también hay que poner a Begoña Villacis, que ha salido también en la sensatez del lado de la inteligencia. Lo que pasa es que después de lo que hemos vivido el año pasado y lo que estamos viviendo todavía, y el mismo día que el presidente del Gobierno dice, oye, cuidado que hicimos más la desescalada, lo que no podemos hacer es la barbaridad ahora del 8M en aras de una justificación ideológica que ya hemos visto lo que pasó. Pues Alejandro, Irene, si me permitís, vamos a dar paso a Miquel Jiménez, porque Miquel Jiménez que se describe a sí mismo como feminista, femenino, singular. Miquel, adelante. Bueno, la verdad es que feminista tienes que serlo porque el que sostenga que por el hecho de ser mujer tienes que cobrar menos que un hombre es un cretino. El que sostenga que por el hecho de ser mujer no tienes que acceder a determinados puestos de responsabilidad es un cretino. Femenino, pues sí, yo soy de los que abren puertas, yo soy de los que les gusta pagar, yo soy de aquellos amantes a la antigua que regalan flores, que le vamos a hacer, 72 años. Ahora bien, singular, porque a mí me parece que estos tíos son unos auténticos canallas. Están jugando con la salud pública. Y si yo tuviera un bar en Madrid, yo abría el 8 de marzo. Porque si en una terraza no se pueden juntar 6 personas, 8 personas, 10 personas, pero se pueden juntar 500 personas en la calle, puedo salir gritando, no se sabe muy bien qué, porque crean ustedes, el feminismo no es esto que defienden esta gente. El feminismo es luchar por la igualdad de los sexos, no por la predominancia de un sexo sobre otro, que eso sería el machismo visto desde el otro lado. Por lo tanto, hosteleros de Madrid, hosteleros de toda España, hosteleros de mi Barcelona, abrid el día 8 de marzo, os ponéis todos una camiseta lila y decís que estáis por luchar contra el heteropatriarcado. Y ya está. Y así os ahorráis la multa de estos cerebros que lo único que saben hacer es cortina de humo, detrás de cortina de humo. Y a pesar de un fumadero de opio la Moncloa ya. Primero por las ideas que tienen, sino por el humo que hay. Que saquen las terratas, que allá vamos 500. Que los que están haciendo el lila ya sabemos quiénes son. Que al final lo del feminismo, como está todo desvirtuado, el único feminista que queda auténtico eres tú. Todo lo demás que estamos viendo por ahí está desvirtuado. Y otra cosa, no es la supremacía de un sexo sobre otro, lo que ellas están planteando, sino de una ideología sobre la eliminación del pensamiento. Que es un poco la ausencia de pensamiento en caso de la ministra. Bueno, Miquel Jiménez, muchísimas gracias. Alejandro Ara, Irene González, gracias a los tres por estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!